Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. ¡Comencemos! Llegamos al último día de la lección número 7 para el primer trimestre del año 2023. Hoy, viernes 17 de febrero, estudiaremos y meditaremos en los escritos de Elena de White y algunos textos bíblicos. En el libro Deseado de Todas las Gentes, página 592, leemos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Así pintó Cristo a sus discípulos, en el Monte de los Olivos, la escena del gran día de juicio. Explicó que su decisión girará alrededor de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan sólo dos clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que haya hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres y los sufrientes. La página 594, en el libro Deseado de Todas las Gentes, continúa diciendo. Al abrir la puerta a los necesitados y dolientes hijos de Cristo, están dando la bienvenida a ángeles invisibles. Invitan la compañía de los seres celestiales. Ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz. Vienen con alabanza en sus labios, y una nota de respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí. Desde su trono, el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros a los que trabajan abnegadamente. Mañana, cuando asistas a la iglesia, dialoga con estas preguntas con tus hermanos. En Deuteronomios 15.11 encontramos. Porque no faltarán pobres en la tierra. Además del hecho de que esta predicción lamentablemente se ha cumplido, aunque tenga miles de años, ¿cómo podemos entenderla para hoy? Algunos han utilizado estas palabras para prácticamente justificar su falta de ayuda a los pobres. Al razonar de esta manera, bueno, Dios dijo que los pobres siempre estarían entre nosotros. Así que, así son las cosas. ¿Cuál es la falacia de esta forma de pensar? Lee también 1 Timoteo 6.17-19. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, prestos a compartir, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Fíjate cuál es el peligro. Confiar en las riquezas personales en lugar de en el Dios vivo. ¿Por qué es tan fácil que los que tienen dinero caigan en esto, a pesar de que saben que al final ni todo su dinero los mantendrá con vida? ¿Por qué todos debemos tener cuidado de no confiar en otra cosa que no sea el Dios vivo? Y con estas preguntas terminamos la lectura de Escuela Sabática para esta semana. Te espero mañana para iniciar una nueva lección. Dios te bendiga. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!